La Agencia para la Prevención y Asistencia de Adicciones tiene este objetivo de trabajar en manera articulada entre los municipios, las ONG y todos los organismos del Estado. De esta manera, hacer una política fundamentalmente para la prevención, la asistencia y en esa asistencia incluida la reinserción social que es muy importante. Con respecto al trabajo articulado con EMAUS, que ya es una institución que trabaja hace muchos años, sobre todo con personas que están en situación de calle, donde ellos trabajan ya en una manera articulada con otros organismos, municipios, salud, etc. Nosotros estamos acompañando lo que se ha hecho un aporte y estamos programando otros para poder acompañar a las personas que se están reinsertando con su familia, que están en una situación de calle, que han recuperado un estilo de vida diferente, un sentido a la vida diferente. Eso ha generado muchas motivaciones. El hecho de haber mejorado el consumo de alcohol o haber abandonado el consumo de alcohol les ayuda a tener mayor integración con la familia. De esa manera, la agencia está dando algunos aportes para poder ayudarlo a construir su propia vivienda. Gracias a la organización de EMAUS, a todos los voluntarios que trabajan con EMAUS, al aporte también de Sedronar que tiene EMAUS, o sea, con toda la gente motivada en este trabajo, que es muy estimulante. Me contaba Jorge que ahora están programando un par de casamientos, así que están muy entusiasmados de estas cosas que retribuyen y motivan a continuar en este trabajo, que es volver a la familia, ser reinsertado a la familia, y los aportes que está haciendo la agencia en este momento es para poder ayudar un granito más de arena en construir una piecita, ampliar donde están viviendo, y reintegrarse en el mismo terreno de la familia, en la misma casita que tenían, pero generarles un nuevo hogar. Entonces, eso es lo que está trabajando la agencia en su política, ayudando desde la prevención hasta la reinserción social, pasando por la asistencia. Por ahora, hemos aportado hace un par de meses atrás 500.000 pesos, próximamente aportaremos otros 500 y así se irá programando para el 2022. La agencia trabaja en manera articulada con todos los organismos, entre ellos con la Secretaría de Deportes, además de esta colaboración de que ellos están siendo transportados o usan la tráfica de la agencia, que nosotros la tenemos con mucho orgullo, que ellos puedan hacer uso de los elementos de la agencia, así que ahí tenemos la articulación clara. Además, las capacitaciones dentro de deporte, las posibilidades de hacer prevención y acompañando algunas organizaciones sociales, como juntas vecinales, para poder generar y crear o mejorar canchas de fútbol, lugares de deporte. Una de las cosas que también se está trabajando es con la CENAP, con los dispositivos de prevención. O sea, la CENAP tiene su organismo, su parte de prevención, su programa preventivo, y se incorpora personal de la agencia a trabajar junto con los preventivos de la CENAP, precisamente para trabajar la temática en todas las áreas de deporte, cultura, y eso es lo que estamos haciendo.